Música Un gusto saludarlo hoy jueves 22 de junio Les comento que el día de hoy se realizó la sesión más breve del congreso local en el municipio de Ciudad Valles tuvo una duración de 13 minutos y un costo de 140 mil pesos La duración tiene relación con una manifestación que llegó al lugar y que exigía la renuncia de los diputados corruptos impidiendo continuar con dicho proceso Y con manchas de tinta azul amaneció hoy la catedral metropolitana hecho delincuencial que sin duda representa un gasto no contemplado tanto para la iglesia como para las autoridades capitalinas y del estado Al respecto las autoridades se mostraron un tanto molestas y aseguraron que en la restauración de los daños tendrá que intervenir el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues se trata de un edificio que data del siglo XVIII Después de un total de 26 muertes de mujeres así como 19 meses de que se haya solicitado la declaratoria de alerta de género para el estado potosino ayer se dio luz verde Esta involucra a seis municipios entre ellos Ciudad Valles Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Tamuín, Tamasunchale y Matehuala ¿Qué significa esta alerta de género? Pues es una obligación que adquiere el estado para garantizar que ya no se violenten los derechos de las mujeres y que se acceda a una vida libre de violencia evitando con ello los tan denunciados feminicidios Llegó el momento de despedirme, no sin antes invitarlo a consultar nuestra página de Facebook Nos encuentra como One Click Medios Que tenga una excelente noche de jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!